La blanquería de Hipergoli es la protagonista exclusiva de estas imágenes que adelanta las tendencias de la nueva temporada con las mejores opciones de textil para el hogar. En imágenes un juego de tres piezas en textura de jacar labrado en composé de tonalidades beige y verde seco. El acolchado es de medida king size y acompañan dos fundas para almohadones rectangulares de 50 por 70. Se ofrecen como opcionales fundas artesanales de seda con drapeaditos y flores armadas al pasar, además de una cálida manta polar. Se integran a la propuesta el respaldo, la cómoda y mesa de luz en juego y las banquetas de chenil. Damos una vuelta de página y les mostramos un juego de tres piezas que exhibe un cubrecama en medida king size en algodón gamusado matelaseado en una linda composición otoñal de beige y marrón al que se integran las fundas cuadradas para almohadones. Se sugieren como opcionales las fundas en tonalidad visón trabajadas en cintas de raso en formas concéntricas. Una nueva vuelta de página y las imágenes muestran un cubrecama de algodón rústico de una plaza y media en una paleta que incluye colores gris melange además de pinceladas blancas y negras. El juego de dos piezas se completa con la funda para almohadón rectangular. En la pasada final abrimos el catálogo de equipajes para quienes se tomarán un descanso en los próximos días. Les ofrecemos la gran variedad de bolsos y valijas disponibles en la planta alta. Hasta la próxima semana.